La región selva constituye el vacíso montañoso de selva tropical más importante de Mesoamérica, con una superficie de 957.240 hectáreas, 13% del total estatal. Dada su importancia, se establecieron como estrategias de conservación siete áreas naturales federales y una reserva comunal, que en conjunto protegen 458.103 hectáreas. A lo largo de los años, la selva ha experimentado una constante inmigración. Su composición étnica presenta un predominio de los pobladores celtales, seguido de los tojolabales, choles, tzotziles, lacandones y soques, así como de grupos provenientes de otros estados de la República y de Guatemala. Esta zona posee recursos estratégicos para el desarrollo nacional, riqueza biológica de incalculable valor, abundante de recursos hidráulicos, petróleo y gas. Además, brinda servicios ambientales de gran importancia para la estabilidad climática global. Actualmente, se encuentra amenazada por diversos procesos de carácter socio-histórico. La población indígena y en rápido crecimiento, vive en condiciones de pobreza extrema y marginación, lo cual causa un fuerte impacto sobre los recursos naturales. Por tal motivo, como iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Chiapas, en conjunto con la Comisión Europea, surge en 2001 el proyecto Desarrollo Social Integrado y Sostenible para la Zona Selva, PRODESIS. El programa propone la planeación integral del desarrollo desde el territorio. La diversidad y la participación social como sustento de la acción de gobierno. Su objetivo es impulsar el desarrollo integral de la región selva, a través de acciones coordinadas entre las tres órdenes de gobierno, las organizaciones sociales, productivas y los habitantes de la región, para mejorar las condiciones de vida de los pueblos, a partir de las capacidades y potencialidades locales. El PRODESIS se compone de cuatro ejes principales. Desarrollo social, desarrollo humano, desarrollo económico y desarrollo sustentable. Estos ejes se complementan para trabajar en la reducción de la pobreza, disminución de la presión sobre los recursos naturales y degradación ambiental en la selva, reformulación y replicación de las políticas de desarrollo social, la instrumentación de procesos y prácticas de mejora microrregional, con un enfoque territorial participativo y sustentable. Para lograr estos objetivos, el PRODESIS formuló la creación de un universo de trabajo de tres subregiones conformadas por 18 microrregiones. COMITAN MARAVILLA TENEJAPA NUEVO GUIXTAN RIO BLANCO CARMEN VILLAFLORES FRANCISCO IMAVERO PALENQUE SANTO DOMINGO MARQUÉS DE COMILLAS NUEVO FRANCISCO LEÓN DAMASCO BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS Y COMUNIDAD LA CANDONA OCOCINGO NAJÁ AGUAZUL BETANIA AVEILLANAL Y AMADOR HERNÁNDEZ LA DINÁMICA DE TRABAJO EN LAS MICROREGIONES ES DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, PARTICIPATIVA Y COORDINADA, IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE PRODUCCIÓN SUSTENTABLE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN METODOLÓGICA. GRACIAS A PRODESIS Hemos recibido talleres, hemos recibido cursos que prácticamente nosotros desconocíamos. Desconocíamos en otros aspectos lo que es lo básico, ya lo sabíamos, pero gracias a PRODESIS también recibimos cursos de eso, para que nosotros estuvieramos bien, bien al momento de venir a alguien o al momento de hacer algún trabajo. A tres años del programa, se ha avanzado en la aplicación de sus postulados mediante un plan de desarrollo territorial, capacitaciones y apoyos, tanto económicos como sociales, que han permitido a sus beneficiarios formular, desarrollar y crear proyectos estratégicos de importancia para la región y el Estado. PRODESIS 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 Hace, el año pasado, nos apoyó con la parte de capacitación en tiñido de la fibra, que lo hacíamos, pero de manera así, no, 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 con su tono ya, este, o sea, que no tenía un color fijo, ¿verdad?, tenía color, pero siempre se iba degradando y ya con la capacitación que tuvimos, este, ya nos dieron lo que es para fijador, ¿verdad?, si, nos dieron la clave y pues ya estamos nosotros ya tiñendo la fibra, ya nosotros ya solos, este, esa es la parte que nos apoyó PRODESIS, tuvimos el curso de ahí, ¿verdad?, y la otra parte también que nos está apoyando ahorita con un centro, un taller, una casa-taller donde vamos a tener un centro de acopio, un centro de producción de artesanía y un área de exhibición. Bajo esta línea de acción se crearon cinco redes de trabajo, cacao, café, agro silvopastoriles, microempresas y turismo, para potenciar los proyectos estratégicos de cada microrregión, estas son indispensables para que haya un intercambio comunitario y se complementen y fortalezcan entre sí una vez ejecutado el PRODESIS. Muy bien, muy bien, porque nos ayudan en cómo sacar esto, el hongo, cómo este, capacitarnos más, cómo poder sacar el hongo que vendemos, cómo este, subir más de lo que estamos haciendo, para que no se eche para abajo, sino para que siga subiendo, pues, nos enseñan, nos enseñan cómo sacarlo a punto el hongo, cómo empaquetarlo, cómo ir a venderlo, cómo aprender más, pues, de eso. Entre los proyectos más importantes por microrregión se encuentran En Nuevo Huigstán, envasadora de agua, cacao orgánico y herboristería. En Río Blanco, café orgánico y plátano orgánico. En Carmen Villaflores, apiario. Francisco I. Madero, parador turístico y vivero tecnificado. En Aguazul, vivero rústico. Avellanal, módulos agrosilvopastoriles y corral de manejo. Naja, café orgánico, nave para la producción de hongos comestibles y apiario. Amador Hernández, vivero rústico. Betania, cría de venado, infraestructura y equipamiento turístico. Maravilla de Nejapa, cacao. Benemérito de las Américas, invernadero para la producción de hortalizas, fábrica de producción de alimentos balanceados, módulos agrosilvopastoriles y corral de manejo. Comunidad de la Candona, tortillería, vivero rústico y microempresas POPMI. Tamasco, ecotecnia, módulos agrosilvopastoriles y corral de manejo. Marqués de Comillas, infraestructura turística y equipamiento. Hortalizas, sistema de riego para la producción de chile y frutales. Santo Domingo, hortalizas, módulos agrosilvopastoriles y corral de manejo. Francisco León, sistema agrosilvopastoril y artesanía textil. De esta forma, el PRODESIS impulsa el mejoramiento productivo de la zona selva y la forma en que los actores participantes se involucran en él para el desarrollo de nuestras comunidades y nuestro estado. ¡Que la selva viva! 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 ¡Que la selva viva!